Un cromlek es un monumento megalítico formado por piedras o menires clavados en el suelo y que adoptan una forma circular o elíptica, cercando un terreno. Los podemos encontrar por Gran Bretaña, por la Bretaña francesa, así como en la península ibérica, Dinamarca, Suecia, África e incluso en Brasil. Se cree que inicialmente los cromlek fueron solo monumentos funerarios que rodeaban a dólmenes o túmulos y que más tarde pudieron convertirse en recintos sagrados y en algunos casos en una especie de templos. Los cromlek son mucho más escasos que los otros monumentos megalíticos como los dólmenes o los menires. Los cromlek se encuentran por todo el mundo, desde la India hasta Inglaterra, en Escandinavia, en Kabilia y en América. No parece que se les pueda imputar un simbolismo único. La época de construcción de estos monumentos se ubica en la prehistoria reciente, con fechas que van desde 3500 a 2000 a.C. Los cromleks, como todos los monumentos megalíticos, eran esencialmente de carácter. funerario, es decir, necrópolis. Sin embargo, su peculiar disposición y la extraordinaria monumentalidad y complejidad de algunos de ellos hacen pensar a muchos estudiosos en otro tipo de funciones complementarias, quizá templos o lugares de reunión para la comunidad. Algunos investigadores llegan a sostener tesis astronómicas, sugiriendo que podrían haber sido observatorios de las estrellas o de los ciclos de la Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!